¡Hola, gente! ¡Suscríbete y estamos de nuevo en un vídeo de W2K17! Hoy, chicos, os traigo la pelita principal de Fastlane 2017 entre Goldberg y Kevin Owens por el título universal, el título rojo. Así que... me voy a pedir a Kevin... ¡Au! A Kevin Owens, no. A Kevin Owens, no. A Kevin Owens le voy a zurrar. Me voy a pedir a Goldberg, así que vamos a ver si podemos conseguir el título rojo de este universal, del que tanto nos gusta a todos. Vamos a ver qué pasa, chicos. ¡Vamos allá! ¡Ya estamos por aquí, chicos! Vamos a ver qué tal se da el combate entre Kevin Owens y... Aquí va el amigo Goldberg. No sé por qué empezó abajo. Misterio de la vida, pero... ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, Kevin Owens. Reacciona, reacciona. Ojito, porque... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, Kevin Owens! ¿Qué hace? ¿Qué hace, qué animal? Pero bueno... Es la primera vez que veo que me hacen ese movimiento en el juego. En el juego. Increíble. La que me acaba de... ¿Qué hace? ¿Qué haces, compañero? ¡Al suelo! ¡Madre mía! Ese movimiento me gusta. No te voy a negar porque dejo la patita... ¡Mira, mira! ¡Pum! ¿Qué cojones le he hecho? ¡Mierda! La hemos cagado, la hemos cagado. ¡Oh! ¡Pum! Ese codazo en la cara, amigos, ha sentado mal. O sea, hay cosas que se sientan mal. Y luego está ese codazo. No lo voy a negar. ¿Qué haces? ¡Flipado de la vida! ¡Y del amor! Me está untando Kevin Owens. No lo voy a negar. Me está dando. Me está dando. Y bien. Me está... Más que nada porque tiene 63% para hacer el finisher ya. Pero vamos, por lo demás... ¡Increíble! ¿Qué haces? ¡Flipado de la vida! ¡Flipado de la vida! ¿A dónde vas? ¿No me lo paro? ¿En serio? ¡Ahora sí! ¡Vámonos, Kevin! ¡Uy, Dios mío, Kevin, 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 que no huela, que está liado. Vamos para arriba, chicos. Vamos a la tercera cuerda. No la jugamos. Mira, mira, mira. La dejamos que se la monte. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uf! Le ha dado como lo vi haciendo todo esto en el cuellecito. ¡Qué bien, amigo mío! Y mira, la vamos a darle con un 45 en la cara. Y estoy preguntando, ¿qué es un 45 en la cara? Pues mira, esto es un 45 en la cara. ¡Madre mía, compañero! ¿Qué te hemos dejado un 45 en la cara? ¡Levántate! Está tochísimo. Y lo celebra. Ojo, ojo, que igual me ha calentado. ¡No, lo he calentado! Sí me he calentado, me he calentado. Madre mía, que él... Estoy igual a la cosa. 77% él y yo 62%, pero ahora... ¡Uy, 87%. Tiene muy cerca el fin ese... ¡Escapa, escapa! ¡Sí me ponía a escapar y no! ¡Madre mía, tú! Ahora me retuerce la cabeza lo que me faltaba ya. ¡Dolor de cabeza! ¡Míralo, míralo! ¡Madre mía! Un paracetamol ahora después... ¡Madre mía, tú! ¡Me va a partir la cabeza! ¡Qué animal! ¿Qué vas a hacer flipado? Sí, claro. ¡Por favor! ¿Qué te piensas, compañero? Si no... 98%. ¿Con que me pego un puñetazo? Se ha calentado ahora mismo. Se acaba de calentar. ¡Se acaba de calentar! ¡Madre mía! La que me está dando el coleguita que vino. ¡Veis, coleguita! ¡Uf! Bueno, es mal. ¡Vamos! Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí que volamos. ¡Ahora sí que volamos! ¡Ahora sí que volamos! Hay que darle la vuelta al combate. La vuelta al combate. La vuelta al combate. Si no fallamos, ¿esta? No la hemos fallado, no la hemos fallado. Tenemos un lanza. Tenemos un lanza y lo preparamos. La preparamos. ¡Uf! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Vamos! ¡Lanza! ¡Lanzaca buena! ¡Madre mía, cómo se pone golpe! ¡Cómo se pone! ¡Cómo se pone! ¡Miradle! ¡Eso es cuadrado! O sea, es que está... ¡Madre mía! ¿Qué ves? Tiene que un trapecio. ¡Qué madre mía, hijo! ¡Me voy a guardar el finisher! ¡Me lo voy a guardar! ¡Sí! Me lo voy a guardar. ¡Mira cómo se arrastra cual serpiente! ¡Vamos ahí, hostia! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, Kevin Owens reacciona a... Creo que me lo ha parado. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Kevin Owens! ¡Otra vez! ¡Me encanta volar con Goldberg! Porque... Imaginaos que os cae Goldberg encima. O sea... ¡Bum! ¡Es que es muerte! O sea... Ahí me cae Goldberg encima... Y me parte en cuatro. O sea... Es increíble. Pero bueno... Vamos a tocar un poquito los huevos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Una bombita! ¡Pum! ¡Va bombita! ¡Ah! ¡Otra bombita! ¿Qué quiere otra bombita? Pues te la hago, compañero. ¡Ojo! ¡Bombita! ¡Mira, mira, mira! ¡Arriba! ¡Pum! ¡Va bombita! ¡Ah! ¡Tú vamos otra bombita! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Qué? Iba a hacer una tercera bomba. Igual ahí me he calentado. Y Kevin Owens se ha cabreado. ¿Qué haces? Flipado. Pero... Vamos a Kevin Owens. Si me has dado un puñetazo, compañero. ¿Cómo me vas a... A ganar por tu cuento? Es que... ¡Ay, compañero! ¡Ojo! ¡Cómo me hemos racionado! ¡Ay! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Kevin Owens nos levanta como si pusimos un peso pluma. Es decir que Kevin Owens me gusta mucho también, ¿eh? Me gusta bastante Kevin Owens, pero me quedo con Wolvern. ¿Para qué? ¡Me lo he parado! ¡Madre mía! ¡Ya me jodería que me iba a hacer otra vez! ¡El momento especial! ¡Y! ¡Lo hemos parado! ¿Podría hacerle el remate ahí? ¡No, no, no, no! ¡Vamos ahí! Me salía para hacer un remate ahí. No sé si era el remate car... O sea, el remate mío. Quiero verlo. A ver. ¿Estamos? A ver, a ver. No, quiero que se... Quiero dejarle en la esquina porque me salía para hacer un remate. No sé si era el remate mío o uno especial. Vale, pues ahora ya no lo vamos a ver porque... No me lo he parado. Me lo he liado. Me lo he liado. Es que... ¡Madre mía de Dios! ¡Madre mía de Dios! ¡Me he quedado con un... ¡Madre mía! ¡Que me está andando Kevin Owens, compañero! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Bien, amigo! ¡Y ahora para arriba! ¡Ahí estamos! Pero bueno... ¡¿Qué cojones acaba de pasar?! ¡Bajo otra vez! ¡Ah, que te pones farruco! ¡Que vas a flipar la vida! Pues mira. Mira, 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 mira. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Pumba! 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 Ahora sí. Ahora no me sale el remate. ¡No me sale el remate! ¡Pues está un tonto de reviento! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra bombita! ¡Vamos, ahí estamos! La verdad que me estamos untando bastante. Tengo dos finisher y un movimiento personal. Una lancita nunca viene más, chicos. Recordad este consejo que os doy. Una lancita... ¡Nunca viene mal! ¡Nunca viene mal! ¡Vamos! Se le ha parado. Se le ha parado el perro. Se le ha parado el perro. ¡Me está costando, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Ha racionado! ¡Me cago en la puta! ¡Uf! ¡Pumba! ¡Ahí estamos! Y ahora sí que sí. Ahora sí que nos fallo. Ahora sí que nos fallo. Chicos, puede estar aquí el final del combate porque tengo una lanza y dos finisher. Perdón, tres finisher. ¡Vamos ahí! Tres finisher. Bueno. ¿Os imagináis tres finisher seguidores de Goldberg? Vamos a intentar hacérselo. Vamos a intentar hacérselo, pero puede ser curioso. Vale. Estoy bastante cansado. Normal, porque le estoy untando bastante. Vale. Finisher. Primer finisher. Primer finisher. Sale bien. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Cómo esto pase? ¿En Fastlane? ¡Flipo! Yo quiero que consiga. ¿Os imagináis a Goldberg con el título rojo? ¿El título universal? Sería increíble. ¿Para qué no vamos a engañar? ¿Otro finisher? Pues otro finisher. Y me queda otro, compañero. Así que... ¡Madre mía! Parecía que me iba a dar Kevin Owens, pero... ¡Vamos! Ahí estamos. Pero al final no. Al final no. Y... Perdón, es que no tengo ni energía. ¡Ojo! Porque Kevin Owens tiene otro finisher. O sea, ahora mismo tenemos un finisher cada uno. Pero evidentemente él está mucho más muerto. O sea... Kevin Owens le he hecho dos finisher seguidos. O sea... ¡Pomba! ¡Pomba! Mira, 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 mira. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Mira, me haces flipado. ¿Qué cojones? Me ha hecho el fin... ¡Vaya finisher me acaba de hacer Kevin Owens! ¡Vaya finisher me acaba de hacer Kevin Owens! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Pomba! ¡Vaya finisher me ha hecho el animal! ¡Vaya animal, tú! ¡Que suba! ¡Mira cómo le disparo! ¡Atentos! ¡Que le pego! ¡Que le mato! ¡Que le hago el finisher al árbitro, eh! ¡Vamos, levanta, Kevin Owens! En cuanto suba. En cuanto suba, se la lleva, compañero. En cuanto suba, se la lleva. ¡No! ¡No me ha dejado! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ya la estamos liando! ¡Ya la estamos liando! ¡No! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos que le pone boca abajo! ¡Y a pisarme en la cabeza, tú! ¡Ya estamos! ¡Hale! ¡A pisarme en la cabeza! ¡Nada, oye! ¡Déjale! ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No me deja hacerle el finisher! ¡Es increíble, tío! ¡Cada vez que le doy a hacer el finisher, me lo para! ¿Otra vez, en serio? ¿Me vas a hacer la misma otra vez? ¡No! ¡No! ¡Ahora directamente me pega una paliza! No, pues nada. Pensábamos que estaba muerto, que vino a buen, pero no estaba muerto. ¡Estaba vivo que nunca! ¡Madre mía! ¡La que me está dando ahora, compañero! ¡La que me está dando ahora! ¡Me está dando... ¿Me vas a hacer la cuenta, en serio, tío? ¿Qué cojones hace el flipado? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Que tramposo! ¿He tenido que utilizar la tenacidad? ¿Por qué ha hecho trampas el puto Kevin Owens? ¿Qué haces? No tengo... No tengo estamina. No tengo estamina. ¡Estamos los dos muertos! ¡Vamos! Estamos los dos muertos, pero levántate. ¡Levántate! ¡Vamos! 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 ¡Que te levantes, coño! ¡Vamos! ¡Va a tomar por culo! ¡Va a tomar por culo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Le hemos podido dar la vuelta a combate? ¿Se la damos? ¡Se la damos! ¡Cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! Increíble. Increíble. Pero... No va a poder parar esto. ¡Esto sí que no! ¡Esto sí que no! ¡A esto no lo puedo parar! ¡A esto no lo puede! ¡A esto no lo puede! ¡Vamos! ¡A tomar por culo! ¡Dos! ¡Dos seguidos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Ganador del título universal! ¡Golbert! Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Quiero verlo como me da el título. ¿Dónde está el título? ¿Dónde está el título? ¡Ahí está Golbert! ¿Pero dónde está mi título? ¿Dónde quiero ver el título? ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! Ahora os dejo con Golbert cerrando el título. Ya sabéis que os ha gustado darle like, favorito, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!